Andar arreglado y vestido a la moración, a la arena, tengo también la tambora Son los gustos que tiene el muchacho, siempre se ve bien acompañado Pura princesa trae a su lado, pues el plebe es muy enamorado Siempre anda tranquilo, no se ha acelerado, y aunque esté en parrandas, es muy reservado Hasta tiene y listo, cada fiesta, carros deportivos, motos, camionetas Y aunque hasta el tronco trae la cartera, no despegue a los pies Pero no es culpa tuya, es culpa mía por meterme en tu terreno No eras de nadie y yo quise ser tu dueño Soy transparente y lo que siento lo enseño Pero no es culpa tuya, es culpa mía por andar por mis antojos Y abrí mi corazón, cuando cerré mis ojos Para besarte Esos lindos labios rojos Así es, vamos a entrar en la comida Gracias Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Am I going?